Estas imágenes presentamos desde el Instituto Ramón Carrillo, dependiente de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Invitando a toda la comunidad a poder inscribirse a nuestra tecnicatura. Estamos ofreciendo como todos los años nuestra tecnicatura de agente de propaganda médica y marketing farmacéutico, terminando el año haciendo un balance positivo con 80 alumnos aproximadamente dentro de nuestra carrera. Estamos ofreciendo una tecnicatura superior, terciaria, avalados por la DIGEP, que es la Dirección General de Enseñanza Privada. Tiene una duración de tres años, es presencial. Tenemos también un aula virtual con la cual nosotros nos manejamos para todo el tema de estudios y de apuntes, que es una gran ayuda y una gran posibilidad que les damos a la comunidad, a nuestros alumnos y a nuestros egresados. ¿Qué esperan de esos egresados? Esperamos que sean vendedores profesionales, que es para lo que los preparamos. Para esto también tenemos, por supuesto, materias específicas de la carrera, de lo que hace la profesión, como ser farmacología, anatomía, marketing. También ofrecemos un taller de venta en todos los años, taller de comunicación, oratoria. Es decir, preparamos para que ellos puedan vender de manera profesional y que puedan vender, o sea, abrirles el campo laboral a todas las áreas, no solamente dentro de un laboratorio, sino también dentro de la industria farmacéutica, por ejemplo, dentro de la venta en locales grandes que tenemos acá en Corrientes, digamos, dándole esa posibilidad laboral también. Y a nosotros, aparte de, por supuesto, que es nuestro fuerte, el trabajo en los laboratorios. Hablemos del tema de las inscripciones. Sí, la inscripción arrancaría a mediados de noviembre de este año, 2017. Ya recibiremos a la gente dándole los requisitos que no son muy difíciles, son requisitos que lo pueden cumplir el alumno con la aprobación, por supuesto, del secundario. Ahí arrancaría, después habría una inscripción definitiva donde aseguran en el lugar el alumno, el futuro alumno, y con un cursillo en marzo, donde se le explicaría todo lo que es los tres años de carrera, como lo había dicho la rectora, para que ellos sepan más o menos con qué se van a encontrar. Realmente una carrera llevadera es muy, no quiero decir fácil, pero realmente el alumno lo puede llevar tranquilamente, inclusive hasta el que trabaja. En esos casos tenemos posibilidades para los que trabajan, para que lleguen un poquito más tarde. El horario de curso, de carrera, es de 20 a 22.45, 22.50 aproximadamente, de lunes a viernes.